Estas personas que tienen esta mentalidad creen que no pueden hacerse más inteligentes, que no pueden conseguir nuevas habilidades y todo viene determinado por nacimientos. Así que, bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Memo, soy director y confundador de Centennial Agency, una agencia de marketing digital especializada en e-commerce y en paid ads. La verdad es que simplemente hago estos videos y documento todo esto para contar un poco acerca de mi historia, de mi camino, de mis experiencias y que a través de ello pueda ayudar a muchísima gente a que los vean en mí o en lo que vivo, en lo que comparto, pueda aprender un poco más acerca de este camino del emprendimiento y sobre todo de la vida en general, en cualquier aspecto, no solamente profesional, también espiritual, mental. Y hablando del mental, es justamente lo que quiero tocar en este video, algo que he estado pensando mucho y algo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy y es justamente uno de los pilares de la vida, uno de los pilares que creo que te puede permitir abrirte la puerta al éxito y eso es la mentalidad. Entonces en este video quiero hablar un poco más acerca de la mentalidad, el mindset, qué es y cómo tener una mentalidad de éxito. Entonces, ¿qué es la definición de mentalidad? ¿Qué es? Bueno, pues para mí personalmente la definición que acepto es tal cual que la mentalidad de cada individuo es su forma de entender su propia existencia. Cada persona tiene una serie de ideas, convicciones que conforman su visión general sobre la vida. tales ideas y convicciones son el fundamento en tu mentalidad. Lo que tú crees, lo que tú piensas es al fin de cuentas lo que es tu mentalidad, lo que conforma tu mentalidad. Y para este video me he documentado mucho, he leído mucho y algo con lo que más me quedé y en lo que me basé para hacer este video es en el libro de Carol Dweck, de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Para ese libro es muy recomendado, la verdad si lo pueden leer, ya sé que lo compren en físico, en kindle, digital, lo que sea, denle una oportunidad, échenle un ojo porque la verdad es que lo recomiendo muchísimo y toca más a fondo obviamente todo lo que voy a estar hablando en este video. Entonces, básicamente Carol Dweck en su libro habla de que hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ahora, empecemos por la mentalidad fija. La mentalidad fija es esta mentalidad o esta creencia de que tus habilidades no pueden mejorar. Estas personas que tienen esta mentalidad creen que no pueden hacerse más inteligentes, que no pueden conseguir nuevas habilidades y todo viene determinado por nacimientos. Así tal cual como nacieron no pueden mejorar y tal cual esa es su genética casi casi. Entonces, ellos piensan que tienen cierta habilidad y esa es con la que vivirán por el resto de su vida hasta su muerte. Las personas con esta mentalidad, como resultado, su meta se convierte en parecer inteligentes y nunca aparentar ser estúpidos. Son los que creen que si les va mal es normal porque no están hechos para ello y lo dejan de lado en cuanto puedan. Entonces, básicamente crean estas excusas de que no es mi culpa, simplemente no soy capaz de hacerlo y no es para mí. Entonces, shit happens. Ahora, por el otro lado, la mentalidad de crecimiento de la cual habla Carol Dweck en su libro, son estas personas que entienden que tanto sus talentos como sus habilidades pueden ser desarrolladas con esfuerzo y persistencia. Estas personas tienen una cierta cantidad de esto de base, saben que todos somos iguales, pero también saben que pueden mejorar si trabajan por ello. Estas son las personas que cuando son rechazados o fracasan entienden que es en parte por culpa de ellos, por no estar suficientemente preparados y saben que tienen que trabajar más en ellos para conseguirlo la próxima vez. Y estos temas de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, si tú crees que tú tienes una mentalidad fija, la verdad es que no tienes por qué preocuparte porque todos la tenemos. Personalmente yo tengo una mentalidad fija o tengo una parte muy importante de mi mentalidad, tirando mucho a ese lado de mentalidad fija. Y en sí es mucho porque la sociedad nos ha creado así. Muchas veces hemos, desde que somos muy pequeños, hemos sido como programados a esta mentalidad fija, a esta mentalidad de quedarte en tu zona de confort y no arriesgar tantas cosas y para qué crecer si ya puedes estar cómodo en donde estás. Entonces, si quieres cambiar tu tipo de mentalidad fija a de crecimiento, lo mejor que puedes hacer es crear pequeñas oportunidades para demostrarte que puedes hacerlo. Planeta objetivos relacionados con lo que quieres lograr e intenta conseguirlos. Empieza poco a poco, de forma que sea fácil. El objetivo es crear confianza a base de demostrar que puedes hacerlo todo poco a poco. No hace falta apresurar. De hecho, personalmente creo que la forma más fácil de cambiar tu mentalidad es convertir esos objetivos en hábitos. Y hablaré un poco más a detalle sobre esto en próximos videos, pero te quiero compartir rápido los hábitos que mejor me han funcionado para lograr esto. Número uno es levantarse y dormir a una misma hora. La verdad es que muchas personas piensan que levantarse temprano no tienen que poner la alarma para levantarse a las 5, 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Pero muchas veces también se debe de poner una alarma para la hora de dormir, porque tu cuerpo se acostumbra o de esa manera acostumbras a tu cuerpo tener un horario de irse a la cama y un horario de despertarse. Entonces ya digamos que programas a tu cuerpo, programas tu cerebro para que entienda cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de levantarse, para que cuando eventualmente tengas que levantar temprano ya sea una costumbre para tu cuerpo. El número dos es hacer la cama. La verdad es que es algo muy sencillo, pero a la vez causa un gran impacto, porque el hecho de hacer tu cama, la primera cosa que haces en el día es empezar con el pie derecho el día, es hacer una cosa bien al inicio del día. ¿Qué es tener tu cama? Cumples un objetivo, tu primer objetivo diario y el poder hacerlo hace tener un buen inicio al día y abrirte las puertas hacia el éxito del día a día. El número tres que me ha servido bastante son las visualizaciones. Las visualizaciones son este periodo en el que casi casi te puedes poner como en meditación, cierras los ojos y te visualizas cumpliendo tus objetivos o haciendo cierta cosa que te va a hacer llegar a tus objetivos. De hecho, hablando sobre visualizaciones, yo creo que es mejor el visualizarte haciendo las cosas que te van a llevar a ese objetivo que tú quieres. Por ejemplo, ya sea la libertad financiera, una casa, un coche, ser admitido en una universidad, cualquier objetivo que tú tengas visualiza cómo es el proceso para conseguir ese objetivo y también visualiza llegando al objetivo. Y mucha gente puede ser un poco escéptica a este pensamiento, pero piénsalo. O sea, cuando tú estás dormido en la cama y estás soñando y tu mente crea ciertos escenarios, ciertas situaciones que, digamos, no sé, te caes de la cama o algo por el estilo, no es real, pero tu mente lo está creando y no sé si les ha pasado, pero luego hay veces que tú mismo reaccionas y tu cuerpo se mueve, ¿no? Estás dormido y tu cuerpo termina haciendo movimientos porque piensa que te estás cayendo de la cama cuando en realidad es algo que tu mente está creando. Ese es el poder que tiene nuestra mente, ¿no? O sea, el poder crear escenarios y no solo crearlos, sino creerlos. Y eso creo yo que es muy, muy poderoso porque si tú ya puedes creer y visualizarte haciendo ciertas cosas y cumpliendo cierto objetivo, al momento en el que la vida real, en el momento lo estás haciendo, vas a tener más clara la meta, vas a tener más claro el proceso, vas a entrar en un flujo más natural hacia lograr ese objetivo. Al menos a mí me ha servido y, pues, a la fin de cuentas, este video es para compartir un poco de mi experiencia, compartir consejos. Quien lo quiera tomar, qué bueno que no, también. El número cuatro es hacer ejercicio. La verdad es que no puedo enfatizar lo beneficioso que es hacer ejercicio. De hecho, estoy muy agradecido porque, básicamente, pues, he estado, yo he estado haciendo ejercicio varios años en mi vida, pero algo que me ha llenado muchísimo últimamente es que incluso ya he levantado a mi papá a hacer ejercicio. Es una persona que, pues, en su vida casi había hecho ejercicio y, pues, ya se lo estaba cobrando mucho su salud. Así que tomé la responsabilidad de motivarlo y levantarlo a hacer ejercicio y la verdad es que su cambio ha sido inmediato porque el ejercicio lo que te da no solamente es la parte de la salud, no en tu salud cardiovascular o el hacer músculo, sino que te sientes mejor contigo mismo, te sientes mejor en tu propia piel. Porque, de nuevo, es tratar de cumplir cierto objetivo poco a poco para sentirte mejor contigo mismo y ver que eres capaz de crecer como persona. Y esto es mucho lo que hace el ejercicio. Te hace sentirte mejor contigo mismo, te hace sentirte mejor con tu propia piel. Y la verdad es que ir al gimnasio o hacer ejercicio es un gran paso adelante que puedes tomar. Y no estoy diciendo que sea un paso fácil porque, personalmente, para mí fue bastante complicado. Cuando fui al gimnasio por primera vez me sentía muy incómodo. De hecho, estaba delgado, sin nada de músculo y, literalmente, mis piernas eran un palito esquelético después de estar haciendo ejercicio cero durante años. Pero, aún así, poco a poco fui sintiéndome más cómodo conmigo mismo y empecé a progresar siendo consistente con mi rutina y alimentación. Entonces, a medida de que vas viendo cómo puedes lograr lo que te habías propuesto y lo vas haciendo, te vas demostrando que eres capaz de mucho más de lo que creías. Te demuestras que eres bueno y que lo que necesitas solo es tiempo, esfuerzo y, sobre todo, perseverancia. Y, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Un poco diferente, pero, como dije, cuando siento que tengo que hablar de algo, lo hablaré. Y espero que esto haya sido de ayuda. Entonces, me gustaría saber, a ver si lo pueden dejar en los comentarios, ustedes a qué mentalidad pertenece. Coméntenmelo aquí abajo. Y, sin más, nos vemos en el siguiente.